Música Hola Fas de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a nuestro primer video del año 2020, hoy primero de enero del 2020, se siente muy futurista decirlo y pues estamos solo a 5 años del futuro que nos estaba prediciendo Power Rangers SPD, así es que estoy muy muy emocionado y pues si bien este año como ustedes ya se dieron cuenta no hicimos un video grupal por fin de año, si vamos a hacer una pequeña retrospectiva y que va a subirse pues más adelante en el canal dicho esto, creo que lo mejor que podemos hacer ahora en el primero de enero es mirar hacia el futuro y pues hay cosas espectaculares que nos están esperando y realmente yo estoy muy emocionado por este año 2020 así es que vamos a empezar directamente, ¿qué es lo que nos espera el 2020? comenzamos con Godzilla, pues ustedes saben que tenemos, creo que ya se viene la película de Godzilla con King Kong así es que vamos a ver qué es un poco de lo que tiene el padre del Tokusatsu para ofrecernos en este 2020 en cuanto a Godzilla tenemos en el 2020 Godzilla vs Kong que es la película de monstruos estadounidense dirigida por Adam Wiener y escrita por Terry Rocio, va a ser una secuela directa de Godzilla King of the Monsters del 2019 y Kong School Island del 2017 además será la cuarta película del MonsterVerse de Legendary Entertainment por otra parte la película será la número 36 dentro de la franquicia de Godzilla la novena película dentro de la franquicia de King Kong y la cuarta película de Godzilla que será producida completamente por un estudio de Hollywood esta película contará con las actuaciones de Alexander Sasgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyre Henry, Shun Oguri tendremos una presencia latina en esta película de la mano de Isa González también participará Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler y Damian Bridge está anunciado para fines de noviembre del 2020 en 2D, en 3D y en IMAX veremos a dos de los monstruos más icónicos del cine enfrentándose entre sí continuamos con Ultraman wow ustedes saben este año tuvimos una serie espectacular que fue Ultraman Taiga espero de todo corazón que la hayan visto yo para ser completamente honesto con ustedes me desactualicé pero estoy poniéndome al día y pues vamos a ver que nos tiene el héroe más grande del Tokusatsu para el 2020 en el caso de Ultraman debemos empezar con noticias muy alentadoras y la primera de ellas es que Tsuburaya Productions logró ganar la apelación a la sentencia que decidía cuál era la empresa dueña de los derechos de Ultraman a nivel internacional en este caso debemos decir que ahora sí Tsuburaya Productions es el dueño legal de los derechos de transmisión de las franquicias de Ultraman a nivel global por consiguiente ya no solamente estarán dentro de Japón sino que han planeado expandirse a través de todo el mundo una de las principales formas de hacerlo esto es anunciado en la Tokio Comic Con Marvel Entertainment y Tsuburaya Productions se han unido para que el ícono de la cultura japonesa Uruturaman se ha introducido en el mundo de Marvel Comics en el año 2020 este acuerdo incluye la creación de cómics y novelas gráficas centradas en Ultraman un querido superhéroe del Tokusatsu y que todos estamos esperando así es que estaremos prestos a ver las aventuras de Ultraman en el universo de cómics de Marvel Comics y tal vez inclusive podríamos verlo en el universo cinematográfico de Marvel todo es posible ahora que Tsuburaya Productions tiene los derechos de la serie seguimos con pues los jinetes enmascarados me estoy refiriendo por supuesto a Kamen Rider y pues en este año 2020 también se vienen cosas super chéveres en lo que es Kamen Rider sobre todo en la serie actual y en algunos especiales que vamos a ver así es que vamos a ver que nos tiene preparado nuestro presidente Rider para este año en cuanto a Kamen Rider la primera serie de la era Reiwa Kamen Rider Zero One está en un punto espectacular Metsubo Yeraineto finalmente ha caído sin embargo los verdaderos planes detrás de su creación y de los verdaderos planes detrás de la empresa Zaya se han revelado y ahora entramos a un nuevo arco argumental en el cual dos empresas de inteligencia artificial deberán pelear por el control de los Human Gears y por el futuro de la humanidad de igual forma vamos a tener cosas espectaculares en el 2020 como por ejemplo la película Kamen Rider Reiwa First Generation además de eso les recordamos que para el mes de septiembre posiblemente vamos a tener una nueva temporada de Kamen Rider una vez que se termine Kamen Rider Zero One sin mencionar pues con la mercadería oficial y los especiales también estamos haciendo un pequeño cruce de dedos para ver si es que se hace algún crossover con el Super Sentai continuamos con lo que tal vez sea lo más esperado del 2020 y créanme que estoy muy feliz de poder compartir estas noticias con ustedes y de ver que tienen una buena aceptación al público el Super Sentai este año el Super Sentai espero que sea muy muy bueno porque nos tiene preparado algo que ya desde el principio se está viendo muy muy bien así es que vamos a ver que nos tienen preparados nuestros héroes de colores para el 2020 Nuestros héroes de colores tienen noticias impresionantes en primer lugar este año ya se terminan las aventuras de Ryu Soldier y pues esperamos que sigan enganchados hasta el final pero el día 8 de marzo del 2020 se va a estrenar Majin Sentai Kiramager y pues esta es una serie que con las primeras imágenes oficiales que se mostraron realmente el público está muy muy emocionado de ver de qué se trata esta serie los mecas se ven espectaculares la temática se ve relativamente fresca sobre todo porque le están dando más peso a la temática de las joyas y estamos muy emocionados por esta aventura por otro lado tenemos que Machine Sentai Kiramager va a debutar en la película versus del Super Sentai de este año que era algo que estábamos esperando Kishiru Sentai Ryu Soldier versus Lupin Ranger versus Pato Ranger va a ser un crossover épico en el cual también contaremos con el episodio 0 de Machine Sentai Kiramager y pues en el caso de la película de crossover vamos a estar muy pendientes sobre todo pues para aquellas personas que si disfrutamos Lupin Ranger versus Pato Ranger volver a ver a nuestros policías y a nuestros ladrones favoritos y finalmente no podríamos dejar de lado a la parte más famosa del Tokusatsu en el occidente los Power Rangers porque este año se vienen cosas muy muy espectaculares así es que sin más preámbulos damas y caballeros que se viene para el 2020 con los Power Rangers y que todos estamos muy muy emocionados vamos a ver de qué se trata el 2020 va a marcar un punto muy importante y tal vez un antes y un después en la historia de Power Rangers ya que oficialmente a partir del 2020 Hasbro ha decidido eliminar la parte de Saban de la marca de Power Rangers y oficialmente pasa a obtener todo el control de la serie por consiguiente comenzará con la segunda temporada de Power Rangers Beast Morphers que como nos habían dicho anteriormente en esta segunda temporada se va a ver mucho más la influencia de Hasbro dentro de Power Rangers por otro lado este año tenemos el gran crossover dinosaurio también tenemos al parecer el crossover con Power Rangers RPM y por supuesto el regreso del Power Ranger legendario Jason Lee Scott esto si no lo podemos perder por otra parte también vamos a tener nuevas figuras de la Lightning Collection la ola 4 y 5 de esta línea de figuras van a salir en el 2020 hay algunas que la gente está esperando con mucha mucha ilusión y pues esperemos que se sigan anunciando en el futuro también tendremos planes sobre la nueva película de los Power Rangers como ustedes saben en el 2019 ya se anunció que se habrá un reboot o un nuevo remake de los Power Rangers después de la película del 2017 y estamos a la expectativa de qué es lo que puede ofrecernos esta nueva entrega finalmente les recuerdo que en este 2020 vuelve el evento oficial de los Power Rangers así es el Power Morpicon a quien si todo sale bien su servidor espera poder ir y pues en este evento tendremos muchos anuncios especiales incluyendo la nueva temporada y el nuevo elenco de Power Rangers obviamente que la nueva temporada de Power Rangers deberá ser anunciada tal vez a principios o a mediados de año sin embargo como muchos saben el anuncio oficial y el el elenco oficial de la serie se anuncia en el Power Morpicon así es que estaremos pendientes de qué es lo que nos traen nuestros héroes de colores para el 2020 así es que como ustedes ven hay muchas cosas por las cuales debemos estar emocionados de este año yo creo que la paciencia aquí es algo que si nos va a terminar recompensando no por el hecho de decir ay es que tienen que esperar las cosas sino por el simple hecho de decir bueno pues esto va a pasar a principios del año esto va a pasar a finales del año esto va a pasar a mediados de año vamos a tener este evento a fines del próximo año entonces cada una de estas cosas nos va a decir oh este mes es especial por algo este mes es especial por algo este mes es especial por algo y lo mejor que podemos hacer es mirar con esperanza el futuro y creer que si vamos a tener cosas súper chéveres que se nos vienen y pues les acabo de decir una pequeña lista de las cosas que se vienen en el futuro así es que yo realmente estoy muy emocionado quiero que me escriban en sus comentarios qué es lo que más les emociona de este año 2020 en el Tokusatsu y pues la constante será que yo voy a seguir con ustedes y por eso es que les voy a pedir que se sigan suscribiendo nos sigan dando likes sigan visitando nuestro blog y nos ayuden compartiendo estos videos haciendo que más gente se suscriba y por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!